Lograron llevarse computadoras, no es la primera vez, desgraciadamente ya son incontables las veces que ingresan al colegio y se llevan computadoras. Un año nos dejaron prácticamente sin ninguna computadora. En este caso vemos que ustedes han encontrado esto, ¿de qué manera? Bueno, esta mañana cuando ingresaba la señorita Méndez, que es auxiliar docente del colegio y está a cargo de la cooperadora, cuando fue a abrir la puerta se encontró con que habían violentado la puerta del armario y que faltaban cosas. No quisimos tocar más nada, ni mirar demasiado, ni tocar puertas, hasta tanto llegaran los efectivos de la policía. Es el 10 número 5 quien tuvo más consecuencias con este robo. Lo que se ve ahí son los cañones que nosotros hemos comprado recientemente, porque ya anteriormente nos habían robado. Entonces tratamos de reponer porque son necesarios estos elementos para los alumnos. ¿Cuándo les robaron la última vez? Mira, en lo que va de este año son dos veces que nos robaron, nos robaron computadora.